a la paz de dios aquí en s&s el nuevo vídeo black ops espera 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 black ops no amigos ride nuevo juego de motos que está por salir todavía no ha salido creo que sale el día 14 de este mes está la demo disponible ya xbox one xbox 360 y no sé si las demás plataformas imagino que sí porque cuando sacan una demo lo hacen a modo global y sale para todas las plataformas incluido pc es uno de esos juegos que yo personalmente estaba esperando que sacaron a que alguna compañía sacar algún juego similar un juego de motos pero no el típico juego de motos de moto gp si alguno recuerda a un juego que había en la play 2 que se llamaba tourist trophy que era un tipo gran turismo o forza motor sport pero orientado al mundo de las motos pues es esto motos de serie customizables carreras no se sacaran circuitos reales son circuitos inventados he leído poco del juego y bueno esa lo que estáis viendo es mi primera carrera para probar la demo y dar ligeramente mis impresiones la jugaba jugabilidad es buena la manejabilidad de la moto es bastante buena hay un problema que tiene espero que lo arreglen o no pase cuando saquen el juego oficial finalmente o juego cuando lo saquen el juego completo para decirlo claramente y es que como podéis ver hay unas caídas de frame bestiales para esta demo en concreto es de xbox one para ser de xbox one que hayan caídas de frames a ver lo que está en movimiento en pantalla únicamente son los pilotos no hay más de todo el paisaje está quieto no sé por qué está me dio la dio la sensación de que está mal optimizado esperemos que sólo sea en la demo la demo pesa cuatro gigas y medio más o menos para xbox one no sé lo que pasará para las demás plataformas es decir que se descarga rápido y nada es decir que la carrera no me la tengáis en cuenta yo siempre he sido de motos siempre he tenido moto o sea que se lleva una moto por decirlo de alguna manera diferente se llevar una moto en la vida real y una moto pepino mi última moto fue una gs xr 1000 con 184 caballos creo que cogía yo antes de más joven iba mucho a circuito a correr o sea que he tenido varias motos está bien no es nada del otro mundo no es la mierda de los motos gp últimos tampoco es el moto gp 8 que para mí es el mejor es muy similar a lo que era que el tourist trophy en cuanto a conducción y nada supongo que también apenas lo probado aquí me pego en la gran hostia porque piso la línea blanca y ya aquí me vais a ver correr solo quedo último ya os lo digo lo avanzo porque me caigo unas cuantas veces también debido a estas bajadas de frames que sobre todo pasaba cuando entrabas en curva no sé por qué o cuando estabas en frenada es como que se ralentiza todo y lo que te hacía te hacía la demo era pasar de 30 a 15 frames veis 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 ahí entonces es como el moto pues quien quien tenga moto o quien le guste las motos o quien aquí me engaña me engaña creo que seguía la curva y ya entraba bien tras la recta eso es por me pasa por no conocer el circuito no mirar el mini mapa lo que es lo que eso estaba diciendo quien entienda de motos quien tenga moto quien haya llevado una moto decir que son dos ruedas no son cuatro por lo tanto concepto básico si pierdes la rueda de adelante cuando digo perder la rueda de adelante significa que la rueda de adelante deja de tener adherencia estáis en el suelo con la de atrás se puede controlar la moto es cuando derrapa la controlas con el acelerador únicamente pero la de adelante no ten en cuenta que las motos la motriz es la de atrás es la que tiene toda la potencia la de adelante únicamente gira y si esa rueda pierde adherencia estáis en el suelo sí o sí en moto sobre todo hay que controlar mucho la aceleración y la frenada no puedes frenar a saco porque como decía son cuatro ruedas son cuatro son dos ruedas no cuatro si clavas la rueda por porque te pasas de frenada pues estás en el suelo también es muy simple bueno aquí ya entramos en la última vuelta este circuito está guapo la verdad es que le voy a meter este juego me lo voy a comprar y le voy a meter horas porque como he dicho al principio es un juego que o es un tipo de juego que estaba esperando desde aquel tourist trophy que sacaran algo similar y supongo que pues con la experiencia etcétera etcétera pues pues eso jugaré bastante si os gusta este tipo de juego y que lo queréis ver en el canal pues nada me lo decís y un día a la semana o un día cada dos semanas subo online o el modo carrera que tenga o ya veremos porque todavía es hablar por hablar puesto que no ha salido el juego en sí el juego completo no se sabe qué modos llevará que ni nada aquí creo que es la último piñazo que me pego ya el penúltimo lo tengo a nueve segundos y medio o sea que inalcanzable aquí era una toma de contacto más bien ver el circuito ver la jugabilidad sobre todo el realismo bueno es supongo que tiene que ser muy muy complicado encontrar realismo en un juego de motos en coche es más simple es más sencillo en un juego de motos es muy complejo también vi que tenía no hubiera opción de sistema de daños no sé si hay daños molaría que hubieran daños tanto visuales como reales es decir que si te pegas el grano en la gran hostia pues que se te joda la transmisión que se te joda la dirección para mí a mi modo de entender los juegos de carreras me gusta más la simulación que el arcade y nada ahí llego último primera carrera la moto de mar márquez bueno una toma de contacto un poquito fail pero es lo que hay en mi canal y si uno es manco pues es manco en todo así que chau chau chau